El Jerez Deportivo El Jerez Deportivo El Jerez Deportivo Se va a los 11 metros El Jerez Deportivo Lo provocó Jacobo La tendrá desde el punto de penalti El cuadro azulino Viene Mayor con pierna derecha Autoriza Ahí está Mayor ¡Alfredo! ¡Juan Mayor dama para el Jerez! En el 16 de partido Cuando hay dudas Cuando hay crisis Cuando no llegan las victorias Lo mejor siempre es chutar con el corazón La puso a romper Al centro Da igual donde fuese la pelota Porque se iba Entre los tres palos Esa pelota iba a entrar Lo sabía Alfredo Juan Lo sabía El mayordomo del gol Siempre obediente Tú se lo pides Y él te lo trae Lo transforma Mayor Pego a reventar El 9 del Jerez Van 17 de encuentro Lo ven en footers Jerez 1 Villano vence 0 Antonio Jesús Que le regala el balón Directamente a Sed Ojo al villano Le pega Sed Al palo La ha tenido Sed La ha tenido el delantero canario Antonio Jesús Que pone esa pelota El cuero le cae a Bello Le puede pegar Bello Más de Bello Le pega Bello Paró 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 Ángel de la calzada Retumbó el hui Porque ya se venía El segundo del Jerez Balón para Bello Ya hay peligro Centra Bello El balón pasado No se lo queda nadie Se lo queda Escacobo Le pega Curro Rivelo Ayayayayayay Curro Rivelo De Paró Y a punto estuvo De encontrar La escuadra izquierda De Ángel de la calzada De balón le queda Pajuelo Pajuelo con Sed Ojo a Sed El desmarque de rotura Se viene el villano Le pega el villano Fran Viñuela Lo probó El disparo cruzado Apareció César Para quedarse la pelota Arriba Buscando a Sed Se cuela Raúl Palma Final de la primera parte No hay tiempo para más Espadas arriba Raúl Palma Jabilillo de escuela Para Curro Rivero Balón que queda, el punto de esperanza Le puede pegar, le puede pegar Jesús Ocaña, perdón el segundo La ha tenido Caña Nos quedamos con la falta Porque viene Bello, viene Bello Para el segundo palo, el remate, fuera El remate otra vez De Oca, tiene un y más, siempre va al cuero El tuyo mío, otra vez para Ribelo Tiene opción de centro, viene el centro, viene el centro Gol No, 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 no Fue gol, casi que lo cantamos Porque desde aquí Parecía que la pelota había entrado Pero Caña no concretó Entre palos Pierde la pelota Antonio Jesús, ojo, ojo, ojo Lo probaba Lo probaba Con sangre fría Álvaro Clausí Viendo adelantado César Tiene ventaja Ocaña Para desplazar a la izquierda Ahora el ataque Del Jerez Deportivo 78 de encuentro Quedan 12 Más el descuento Ojo A Cacobo Viene Cacobo Cacobo Para el Jerez Deportivo Para el Jerez Deportivo Para la clara De manera nítida Libre de toda mácula Para hacer el segundo Del Jerez Deportivo Para hacer el segundo Del cuadro azulino Se cobra De nuevo ventaja Cacobo Que le dos Villano Vence cero Y va con Pablo Con Pablo Sánchez A dedicárselo prácticamente Le da el abrazo El brazo izquierdo Ahí viene la pelota Muy arriba Pasadita Segundo Pablo Muy bien Muy bien César Se la acaba quedando César Esconde la pelota a goma Se va al rincón de la bandera Toca Rivero Saque de banda Para el Deportivo Y Brandon En esos minutos Muy bien Y aquí está Es el premio Para el Jerez Deportivo Que propuso más Que quiso la victoria Desde el primer minuto Y se la lleva Valen los goles De mayor en el 17 Y el golazo De Cacobo En el 79 Ganó el Jerez Que abraza Por primera vez En la temporada La victoria